¿Qué es esto? ¿Candy Crush? Más bien, una chica. Te harán lo que sea y te matará. ¿Por qué no me devuelves las llamadas? ¿Qué sucede? Se la llaman para vengarse de ti. ¡Mira aquí! ¡A esa Candisha! ¡A esa Candisha! ¡A esa Candisha! Persiguió a Farid. ¿Crees que convocaste a un fantasma desde tu baño? ¿Quieres un trago? No, estoy bien. ¡Mamá! Tres muertes en dos tipos. No es una coincidencia. Tenemos un problema. ¡A esa Candisha! Cuando se limboca, exige la vida de seis hombres. ¿Qué demonios es eso? Ella regresará. Tengo mucho miedo. Yo también. Hay dos maneras de detenerla. La primera es invocar al demonio y exorcizarla. La segunda es... ¿Cuál es la segunda? Invocando al demonio.